Hola, soy Max y soy el consentido de esta casa. Bueno, les voy a contar mi historia. Vivo en una casa muy grande. Todos tienen ojos para mí. Soy el más adorable del mundo. Todos me quieren aquí. Por cierto, les necesito presentar a mis dueños. Ella es Camila, mi dueña. Ella es Susan. Y a Susan le encanta tocar el piano. Ella es Amanda. Y pues, ella es la sirvienta de la casa. Ella es Kelsey, la hija de Camila. Ella me cae muy bien. Ella me apapacha. Y pues, es muy buena onda. Bueno, si quieren saber mi historia, les aconsejo suscribirse a este canal. Porque en este mes, cada viernes, voy a estar subiendo un video de una serie. Ya que van a ser muchas miniseries. Así que no olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video. Dale like a este video si te gustó. Y comparte el video con quien tú quieras. Pueden ser familiares, amigos, primos. No lo sé. Con quien tú quieras. Eso es todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!